Bienvenidos a Buscar Libros. Hola, soy Diego y quiero hablaros sobre el libro de Jade de Judith Gauthier. ¿Has leído poesía alguna vez? La verdad, yo no hago la tarea y leo poca poesía, pero cada vez que cojo un libro de poesía son joyitas realmente, como este libro. Este libro recoge un montón de poesías tradicionales chinas con un montón de autores que, bueno, con hombres rarísimos, la verdad, no conocía a ninguno, soy un poco profano en la materia. La traducción es de Judith Gauthier, hizo un trabajo excelente hace más de 100 años, recogió un montón de poemas célebres y los interpretó de una manera libre, digamos, manteniendo ese simbolismo, ¿no? Manteniendo la esencia de estos poemas. Busco más esas pentáforas, transmitir esos sentimientos que traducirlos de una manera literal y la verdad que lo hice de una manera bastante buena y que le llega a la patata. Estos poemas, yo no me acuerdo un poquito a los haiku, que son japoneses, que son poemas, si sabéis, que hablan sobre naturaleza. Pues esta selección de poemas habla de bastantes más temas, como por ejemplo, voy a echar un vistazo, Los enamorados, La luna. Los de La luna me han gustado especialmente, sí, pues soy un poquito lunático y, no sé, me han parecido muy evocadores. El otoño, Los viajeros, El vino, La guerra y Los poetas. Leer este libro es como meterte en un jardín, ¿no? En un jardín oriental, con un montón de flores, flores bellas, sinuosas, exóticas, con unas fragancias bastante penetrantes, algunas, otras un poco insípidas, pero en definitiva ha sido un jardín bello, ¿no? Lleno con un montón de poemas, con magia, con fascinación por ese mundo oriental, por China. Realmente, Judith ha sabido transmitir esa esencia, ella era una amante, ¿no?, de este país. Incluso, no solo ella traducía, sino que también hablaba chino y se ve que se metió muchísimo en ese mundillo. Y al final se nota, ¿no? Aparte de Los poemas de la luna, que me han maravillado, hay uno sobre el otoño, que os voy a leer una frasecita que me ha gustado muchísimo. El otoño es muy largo en mi corazón, y las lágrimas que enjugo en mi rostro siempre se renuevan. Esta se llama El anochecerte de otoño, según Tse, sí. Impronunciable el sombras. Me gusta mucho la portada de este libro porque mantiene la esencia de lo que hay dentro. Y, bueno, el título del libro de Jade, ¿no? El Jade es ese bien preciado, de oriente, de China, ese material noble con el que están hechos no solo los sueños, sino también un montón de estatuillas y, pues, joyas, como este libro. Y nada más, ¿lo has leído? ¿Lo vas a leer? ¡Cuéntamelo!